Hola cacharreros, en esta ocasión vamos a trabajar con este scooter eléctrico que es marca Tian Rum el problema que presenta es que a pesar de que enciende correctamente cuando hacemos girar su motor eléctrico y accionamos simultáneamente el gatillo del acelerador este scooter no responde, o sea, su rueda no da vueltas y podemos sentir como el motor se encuentra un poco trancado esto puede deberse a dos causas una es que el propio motor se encuentre en cortocircuito, o sea, haya sufrido un sobrecalentamiento y se hayan puesto en corte alguna de sus espiras, de sus evanados y la otra causa es que el controlador del motor tenga alguno de sus mofetes en corte vamos a ver ahora algunas características de este motor eléctrico como pueden ver, es de 24 volt y 150 watts y cuando lo hacemos girar, no lo hace libremente, se frena, se siente trancado y lo que ocurre es que como este motor está formado por imanes permanentes e imanes inducidos o sea, campos se comporta también como un generador si dos de sus tres terminales se encuentran en corte o conectados a una baja resistencia entonces la corriente que se induce en este momento sería muy alta por lo que se opone bruscamente al movimiento que la genera por eso es que ven que se encuentra trancado entonces lo que debemos hacer es desconectar el motor eléctrico de su controlador y ver entonces como se comporta ahora el motor, si sigue trancado o no para detectar si el problema es en el propio motor o en el controlador del motor pero lo más seguro es que sea el problema del controlador del motor porque está formado por elementos semiconductores y son más propensos a dañarse con este scooter vamos a hacer tres videos en este primer video lo vamos a desarmar vamos a identificar sus principales partes y vamos a detectar cuál es el problema que presenta en un segundo video vamos a realizar la reparación pensamos que el problema sea en el control del motor vamos a reemplazar los mosfets que se encuentran en corte y en un tercer video entonces vamos a ver la interacción que existe entre cada uno de los elementos que componen este scooter o sea del motor eléctrico, la batería que se encuentra en esta zona el controlador del motor y el controlador del timón que se identifica como VLE este scooter tiene la particularidad de que toda la parte eléctrica y electrónica se encuentra en el timón y en la caña del timón lo que vamos a hacer ahora es quitarle estos dos tornillos o sea para retirar dos pasadores que tiene y entonces quedarnos solamente con esta parte para poderlo trabajar en la mesa bueno lo que voy a hacer entonces comenzar a desarmarlo voy a separar esta parte del resto del scooter y para ello vamos a quitar estos dos tornillos y vamos a extraer sus pasadores para trabajar más cómodo y vamos a ver ahora vamos a aflojar estos dos tornillos que tenemos acá que son los que sujetan los dos aceleradores de gatillo el acelerador y el freno y para ello vamos a separar también estos manubulos y vamos a aflojar entonces estos tornillos aflojamos ahora estos dos tornillos bien está sujeto con estos dos cables seguimos esa mano seguimos esa mano vamos a aflojar ahora el tornillo que tiene que esta es la parte donde está el plot de cargar las baterías y ahora lo que hacemos es desconectar todos estos conectores este es el conector del VLE tiene la función de acelerador también desconectamos este que supongo que es el freno ya podemos entonces ir separando algunas cosas acá zafamos este conector que es el del cargador y estos que son de esta barra LED ahora vamos a zafar esta barra LED vamos a hacer lo mismo por esta parte por la parte de abajo vamos a zafar estos cuatro tornillos ahora cuando zafamos estos cuatro tornillos y estos cuatro tornillos que están de este lado lo que tenemos que hacer es aflojar estos cuatro tornillos que se encuentran dentro y los otros cuatro tornillos que se encuentran acá adentro porque estos cuatro tornillos son los que están presionando unos dos cuñeros que son los que evitan de que este tubo se salga de su posición entonces lo que tenemos que hacer es con un Allen 2.5 aflojamos un poco no hay que sacarlos simplemente aflojarlos y hacemos lo mismo ahora con la otra y esto nos permite una vez que hemos aflojado estos ocho tornillos entonces ya podemos coger y retirar esta pieza con cuidado no se vaya a dañar un conector cuando apretamos los cuatro tornillos estos empujan hacia afuera y evita que se salga esta pieza vamos a ver y lo mismo ocurre por el otro lado y podemos entonces comenzar a extraer pero lo aconsejable no es extraer sino empujar por esta parte empujar para que no se vaya a dañar un cable y para ello vamos a utilizar esta pieza entonces lo que vamos a hacer es empujar por el otro lado y acá tenemos entonces todo todo el interior del scooter podemos ver acá o sea todos los conectores para conectarse con el con el timón o sea con el controlador este que tenemos acá a través de estos conectores con el de carga con la barra de esta led y acá tenemos entonces el controlador del motor que es el que suponemos que esté en corte vamos a hacer una prueba rápida acá tenemos la batería que como les comentaba es una batería de 24 volt y 8.8 amperol como les comentaba entonces lo primero que vamos a hacer ahora es separar los cables del motor o sea los tres cables gruesos del motor los separamos aquí en este conector estos son los tres cables de fuerza de este motor trifásico y vamos a hacer ahora una prueba para ver si se liberó este motor ahí está liberado entonces llegamos a la conclusión que el problema está entonces en este controlador del motor este controlador del motor es el que vamos a revisar ahora para comprobar de que de verdad tiene moffet en corte y entonces vamos a determinar cuál es el moffet que está en corte para en un próximo vídeo entonces reemplazarlo y ver cuál es el resultado que obtenemos entonces vamos ahora a azafar este controlador del motor por su interior pasan dos cables para cargar la batería y dos cables con los cuales se alimenta este controlador desde la batería entonces zafamos acá ya habíamos zafado este que es el de carga que se une a este esto fue lo primero que zafamos y este otro conector que es un XT30 y de esta manera podemos entonces aislar este controlador del motor solo nos quedaría zafar este conector que es el de los sensores del motor entonces este es el controlador del motor es un controlador de tipo brushless o sea sin escobillas tiene un voltaje nominal de 24 volt una protección de sobrevoltaje de 22.5 volt tiene esta característica que es lcd instrumentación o sea que se puede conectar a un lcd o sea puede interactuar con el controlador que se encuentra en el interior de este de este VLE tiene bueno este es el modelo LZ 201 707 tiene una potencia de 200 watts esto es importante que tenga una potencia superior a la potencia del motor que habíamos visto que era de 150 watts y tiene una limitación de corriente de 14 ampere entonces vamos ahora a desarmarlo vamos a comprobar que de verdad exista un moffet en corte pero se me ocurre ahora hacerlo sin necesidad de abrirlo vamos a comprobar los moffets o sea el estado de los moffets sin necesidad de abrir este controlador del motor lo vamos a hacer con estos dos pines que son los de alimentación y estos tres que son los de salida de la etapa de potencia del control del motor vamos a hacerlo sin necesidad de abrirlo vamos a determinar si hay algún moffet en corte lo que hacemos es que en la escala de diodo ponemos la punta positiva del multímetro en el cable negativo y vamos a medir entonces cada una de las fases o sea los diodos asociados a los moffets cable amarillo este moffet está bien que sería el moffet de la parte baja cable azul este moffet está bien parte baja y cable verde este moffet está bien parte baja ahora cogemos y ponemos la punta negativa del multímetro en el cable rojo de alimentación y hacemos y hacemos la misma medición de la fase cable amarillo este moffet está bien sería el de la parte alta cable azul y este moffet está en corte que sería el moffet que alimenta fase azul está en corte y este moffet está bien este moffet de la parte alta del cable verde entonces sin necesidad de abrir el control del motor ya lo hemos defectado ya sabemos con plena seguridad de que el motor estaba trancado porque existía un moffet en cortocircuito o sea existe un moffet en cortocircuito hasta ya no lo reemplacemos y bueno ya la prueba la habíamos hecho porque cuando separamos aquí ya el motor había quedado libre ya el motor estaba girando libremente por lo que ahora lo que tenemos que hacer es abrir este controlador y reemplazar el moffet que esté dañado entonces nos vemos en un segundo video ya vamos a reparar este controlador y chao